El presidente de la República, Daniel Novoa, anunció la entrega de planes de vida a 22 organizaciones de la circunscripción territorial especial amazónica. Estos planes de vida son el resultado de arduas jornadas de intercambio de ideas, de consensos que plasman los sueños y los anhelos de los pueblos amazónicos para construir su futuro. Los planes de vida son un instrumento de planificación comunitario propio de los pueblos indígenas que articula aspectos ambientales, territoriales, sociales, económicos, políticos y culturales en un solo documento de planificación e implementación. Estos planes incluyen aspectos culturales, territoriales, económicos y de gobernanza y concentran las demandas amazónicas de defender sus derechos y plurinacionalidad de Ecuador. Además, aseguran el acceso de las comunidades amazónicas a los recursos del Fondo Común, que administra la Secretaría Técnica de la CTA. Isabel Enricas, presidenta del Consejo de Planificación de Desarrollo Integral de la Amazonía, destacó la importancia de estos planes en la preservación de la cultura y el territorio indígena, así como la protección del medio ambiente. Estos se concentran las demandas históricas de preservar los bosques, el agua, su cultura, defender su vida y en los hechos garantizar la plurinacionalidad en el Ecuador. El presidente Nuevoa también destacó la amenaza que enfrentan estos territorios debido a delitos de grupos narcoterroristas como la minería ilegal y reafirmó el compromiso de su gobierno con el desarrollo y el progreso amazónico, respetando sus culturas milenarias y territorios sagrados. Tengan la seguridad que protegeremos sus territorios y construiremos una paz duradera. Esto lo lograremos participando en la consulta popular, que será el golpe más duro que podemos dar a los terroristas. Al final del día, el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.